Integrantes de la organización Mixtecos por la Renovación y el Progreso aseguraron que el gobierno estatal los tiene en el abandono. Debido a esta situación, el 40% de la comunidad migra a Estados Unidos, lo cual ha dejado a algunos pueblos como fantasma, ya que las familias completas han emigrado en busca de mejores condiciones de vida. Hemos analizado plenamente que de las siete regiones o ocho que tiene Oaxaca, somos la más abandonada. Entonces nosotros nos estamos organizando y nos hemos organizado como asociación civil porque hemos descubierto que la única manera de trabajar es unidos, es la única forma de poder ver, resolver parte del rezago que existe en las obras prioritarias, como es el agua, la luz, el drenaje y que nos damos cuenta que la mayoría de gente que forma parte en el gobierno, pues por algunos motivos no nos han hecho caso, no nos atienden. En nuestra región de Santa María, microregión de Santa María, Yucunio, donde componen ocho agencias, pues nuestra gente, miren los Estados Unidos, son 30, 40% de gente. ¿Por qué? Porque en verdad no hay un puente de trabajo para que ellos tengan con qué trabajar y mantener. Van desde los niños, casi una casa, una familia entera de uno de los Estados Unidos. Alfredo González Soriano resaltó las principales necesidades que tiene la comunidad mixteca, entre ellas la falta de agua potable, dio a conocer que tan solo el 16% de la población cuenta con este servicio. Dijo que han llegado a recolectar agua de los techos de las láminas de sus casas en épocas de lluvia.